No sé, no pude dormir aquí, porque no he sabido más de ti. Pero de pronto veo venir, sí, ese es el cartero que me trae nuevas de ti. De su maleta, la cara, de esa casa que me era feliz. De su maleta, la cara, de esa casa que me trae nuevas de ti. De su maleta, la cara, de esa casa que me trae nuevas de ti. De su maleta, la cara, de esa casa que me trae nuevas de ti. De su maleta, la cara, de esa casa que me trae nuevas de ti. De su maleta, la cara, de esa casa que me trae nuevas de ti. La cara, de esa casa que me trae nuevas de ti. De su maleta, la cara, de esa casa que me trae nuevas de ti. De su maleta, la cara, de esa casa que me trae nuevas de ti. De su maleta, la cara, de esa casa que me trae nuevas de ti. De su maleta, la cara, de esa casa que me trae nuevas de ti. De su maleta, la cara, de esa casa que me trae nuevas de ti. De su maleta, la cara, de esa casa que me trae nuevas de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!